La temporada de cruceros está a punto de cerrar. A falta de cifras oficiales, todo hace prever que este año ha sido un muy buen año para la autoridad portuaria. Para 2019 hay previsto que 20 nuevos buques de distintas compañías surquen los mares del Mediterráneo y de Europa. Una buena oportunidad para el puerto de Cartagena. El año que viene está previsto que la flota de cruceros que surca Europa y el Mediterráneo aumente un 10% con la incorporación de 20 nuevos buques de diferentes compañías. El tráfico en Cartagena ha aumentado un 25% teniendo días con más de 7.000 cruceristas o escalas de hasta 4 barcos. Para el año que viene Cartagena podría recibir hasta 5 cruceros en un mismo día si así se lo propusieran. Y si fuera necesario atender un quinto en la zona de terminal de San Pedro o de Santa Lucía, seguramente podríamos hacerlo. Los muelles de Santa Lucía o San Pedro podrían dar cobijo a ese quinto crucero que se presentara en Cartagena. El organismo del puerto está trabajando de cara a cerrar llegadas para la campaña de 2019. De momento, y sin cifras oficiales, todo apunta a que 2018 ha sido un gran año. Definitivamente se confirmen los buenos presagios que hay, de que va a ser un año mejor que el 2018 todavía, que ya ha sido muy bueno. Los datos de la Consejería de Turismo dicen que el puerto de Cartagena es la principal puerta de entrada de turistas a la región de Murcia.